Yo sé que es muy importante el señor Bill Gates, que es muy importante. No sé cuánto tiempo hace que le pidió la reunión que mantuvo ayer con él, pero tiene pendiente una cita con las organizaciones representativas de este país. Y en un momento tan importante como este, sería imprescindible que no se escude en lo de que funciona mal el correo y no la he recibido, pero nos conteste a través de los medios de comunicación. Muy inseguro se debe sentir para no atender la demanda de reunión. Y si tanta seguridad tiene como apariencia muestra, no sé qué temor tiene a reunirse con las organizaciones sindicales mayoritarias de este país. El día 29 hay una convocatoria de movilización a escala europea que, anticipo, se habría hecho aún sin reforma laboral, porque obedece a la lógica de la dinámica de reformas que se está imprimiendo en la Unión Europea y a la llamada de la Confederación Europea de Sindicatos. Este es el primer hito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!